...con un querido amigo, que es el doctor Diego Garovero, historiador, presidente del Instituto Irigoyeniano, vicerector del Buenos Aires, artista plástico, la verdad que es un hombre interminable, y una de las personas más vales que yo he conocido en mi vida, dentro de la política argentina. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Carlos Márquez te habla. Hola, Carlos, buen día, ¿cómo te va? Bueno, demasiado prolegó, pero te agrares de amigo, basta con decir un amigo. No, pero no está mal en una actividad que ha sido siempre tan... ...canibalesca, antropofágica, como la política de decir que hay una persona amable. Me parece que casi... Pero antes la caballerosidad era algo presupuesto en la política argentina, y se fue perdiendo, hay un clima de canalla últimamente, hace unos 20 años, 20 y pico de años, que ha hecho que perdamos la empatía, y interpretá que podemos estar sentados disintiendo, no compartiendo la opinión del otro, pero tomando un café, escuchándonos, ¿no es cierto? De hecho, no hace mucho tiempo, es verdad lo que decís, a tal punto que hace no hace mucho tiempo, con algunos sobrevivientes de los primeros congresos del 83, del 85, había gente joven y había un par de diputados de esa época, y le digo, ¿ustedes saben lo que era para estos chicos de entonces tener sentados en el recinto a gente como Oscar Allende o como Álvaro Also Garay, que estaban alejados del propio pensamiento? Sí, sin duda. Nosotros lo hemos visto de muy pibes, era un congreso respetable, a nadie se le ocurría decirse una barbaridad, como cosa cotidiana, ¿no? El presidente de la Cámara de la Pugliese, ¿no? Claro, y además, bueno, esta cuestión de identificar al diferente, al que no piensa como yo, como rata, haber descendido a los niveles más abyectos del lenguaje, me parece que es algo que lo hemos naturalizado de una manera, que en el fondo no nos damos cuenta de qué manera eso también influye en el clima que se vive en la calle, vos fíjate en la calle. Hoy en día, un conflicto de tránsito se puede transformar en una batalla campal. Es así, o si querés, producto de una de las cuestiones que te pedí para que participaras de nuestro programa, que hoy cumple seis meses. Ah, bueno, felicitación. Sí, la verdad que es un hallazgo en la Argentina, que algo dura seis meses, pero... No, estamos muy contentos. Hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. Exactamente. Muy bien. Era precisamente hablar de dos eventos que tienen que ver con el Movimiento Nacional. 91 años de la muerte de Yrigoyen, que se van a cumplir el 3 de julio, y 50 años de la muerte de Perón en el 74. Que se cumplen el lunes. Que se cumplen el lunes. De hecho, después de esta nota, nosotros vamos a escuchar largamente el discurso de Ricardo Balvin en el Congreso. Una gran pieza. Una gran pieza a la que el chino Balvin tenía acostumbrado a la, podemos decir, a la platea radical. Pero ahí habló para todo el país. Y conmovió a los peronistas, que habían visto durante muchos años a Balvin, como una contrafigura, como la contracara, y lo valoraron. Se dieron cuenta que era sincero, como él dice, mis viejas luchas fueron claras, sinceras y manifiestas. Así es. Pero ha venido a rendir el homenaje a Perón. Eso es lo más grande de Balvin. Bueno, nosotros elegimos una cantidad de minutos porque entendemos que en esa malograda democracia del 73 al 76, hay dos momentos justamente de Ricardo Balvin que debieran estudiarse en casi todas las universidades, por lo menos de Ciencias Sociales. Una es precisamente cuando él es elegido como representante de los partidos políticos a despedir a Perón en el Congreso. Así es. Que para mí es una pieza formidable de resguardo de la institucionalidad, de la democracia, del reencuentro de los argentinos. Que anticipan parte después de lo que Alfonsín lleva adelante en el 83, ahora que estoy pensando, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Hay un hilo conductor. Hay un aire de familia. Y la otra cuestión, que la tocaremos oportunamente quizá el año que viene si estamos de nuevo aquí, que para mí fue el discurso que nadie escuchó, que fue formidable el esfuerzo, casi el 16 de marzo del 76, por cadena nacional para salvar lo que quedaba de la democracia entonces, ¿no? Así es. También, también, claramente. Sí, sí, sí. Fue un intento de rescatar la institucionalidad y apelando a algo que Balvin siempre... Terminamos hablando de Balvin, tenemos que hablar también de Irigoyen y Perón, pero apelando siempre Balvin a la institución del partido político, que ha quedado casi, podríamos decir, como una pieza de arqueología para la Argentina de hoy, para esta cotidianeidad tan compleja con estas las 6 news, todo lo que se vive hoy en los medios masivos, ¿cierto? Para decir que no importara. Y nosotros somos hijos, nos hemos criado en una cultura cívica del partido político. Y se ha perdido eso. Tanto es así que en la reforma de que la constitución de los 24, hace 30 años, se los puso dentro de la constitución como institución fundamental. Así es. Ese sí que fue un momento de encuentro de la civilidad también importante. Vayamos a Irigoyen. Justamente vos hablabas, arrancaste hablando del tema del desencuentro, de los insultos, que Pinke Pan, que es una tragedia de este momento político argentino. Y yo, esta semana, viste, que empezó el juicio por el intento de asesinato a la expresidenta Cristina Kirchner. Sí, sí, sí. Y yo no podía acordarme recién, pero recién me vino, cuando vos empezaste con esto de la violencia, me acordaba del intento de asesinato y Poli Irigoyen. Ah, también. Eso fue unos meses antes del derrocamiento. Sí, para fin de año del año 29. Ya se creaba un clima de malestar, de protesta, y hasta había sectores que lo consideraban una reacción natural. Frente al malestar podía haber un ciudadano, en este caso un extranjero, que tomara la decisión de acabar con la vida del presidente, quien se acusaba de anciano senil y además tirano bárbaro. Esos eran los titulares de mínima de la prensa gráfica del entonces. Bueno, sí. Después volvimos a ver. Después volvimos a ver con otra modalidad, con otro estilo, con formas de comunicación más sofisticadas, con lenguaje más civilino, pero lo hemos sabido reconocer en los últimos años también. Es verdad, bueno, cualquiera que haya podido mirar, vos lo debes tener copia en el Irigoyeniano, del diario previo a la jura de Irigoyen del 16, cuando, creo que fue crítica, sacan primera plana al gabinete con todos los ministros con orejas de burro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te acordás de ese dibujo? Sí. En la primera plana de crítica. Sí, sí. Bueno, esa era la modalidad con la que se trabajaba para desmerecer y desprestigiar a lo que eran los elencos gobernantes del sector nacional y popular. Cuando teníamos gobernantes que anteponían los intereses del pueblo y de la nación a los intereses de las corporaciones y de los poderes transnacionales, en general siempre ha habido quienes se prestaban desde, digamos, desde el criollaje a servir al imperio y a los intereses en contra del campo popular. Eso ya ha pasado muchas veces, no va a ser una novedad, no nos sorprende que sucede ahora, pero también sucedía entonces, ya se hace algo más de 100 años. ¿Cómo proyectás 91 años después la muerte de Irigoyen quien menos de 3 años antes había sido derrocado con una plaza de mayo llena de conservadores y de gente que saludaba al golpe de Uriburu y que menos de 3 años después en su muerte genera la multitud más grande que había visto en la historia la Argentina en torno a su féretro llevado pulso desde el centro hasta la recoleta? Bueno, ahí es cuando la sociedad o buena parte de la ciudadanía argentina toma conciencia de lo que ha perdido, de lo que tuvo y ha perdido. Irigoyen fue siempre un conductor postero no era dado a las apariciones públicas a hablar en público a pronunciar discursos en público aunque también hay registro de que los hubo los tuvo yo tuve la suerte de entrevistar a varios sobrevivientes de la época de Irigoyen que lo habían conocido siendo muy jovencitos y que lo habían oído hablar en público que hablaba muy bien Irigoyen tenía una formación humanística muy profunda fruto sobre todo no solo de su condición de abogado que había finalizado los estudios de la Universidad de Buenos Aires sino del ejercicio docente él era profesor del colegio de la escuela normal de maestras que todavía existe en la avenida Córdoba al 1800 eso le había dado también una calidad no solo mano a mano que era cautivante su diálogo que eso sostenía en los que lo habían tratado sino también cuando se expresaba públicamente usaba un lenguaje muy rico muy variado era también un cultor de un estilo muy hispanista que algunos emparentaban con esa escuela crausista que caracterizó a la primera república española la de la segunda mitad del siglo XIX la de Castelar Salmerón Los Salles del Río los personajes que habían estudiado a Krause y que tenían una mirada humanística integral y por supuesto democrática concebían a la democracia como algo completo como parte de un proceso de regeneramiento de la sociedad poniendo énfasis en el ser humano la sociedad que salió a la calle esos días de julio el velorio duró tres días y oye murió la tardecita del 3 de julio del 33 y lo velaron en su casa en la casa que no era de él era la casa de unas hermanas donde él vivió los últimos años en la calle Sarmiento en el 900 y el público se acercaba iban los niños de las escuelas que fueron llevados por sus maestras han venido del interior se fletaron ferrocarriles que venían a participar y se quedaron en Buenos Aires esos días el 6 de julio se produce la manifestación monumental a la que vos haces referencia por la calle Callao desde la plaza del congreso y dando todo un giro y llegaron por Callao hasta el cementerio de la Recone vos sabés que cuando a lo largo de la vida cuando uno trata de explicar a Irigoyen y sobre todo en esa vinculación con la población con la ciudadanía con el pueblo la gente se asombra vos te de haber pasado también sos custodio del archivo más grande digamos de la vida de Polito Irigoyen pero cuando les cuento a veces que la tercera vez que le van a ofrecer la candidatura a presidente y va a alvear a su casa de Brasil la que después fue quemada que fue justamente vos recién lo reseñabas donde no murió y ya y de muy mal modo Irigoyen lo quiere echar a alvear porque no quiere ser candidato a presidente y le dice que mire por la ventana estaba la gente de rodillas con antorchas en los adoquines esperando la decisión del presidente del candidato a presidente que esperaba porque esa fue una convención la del 16 que se reúne y que decide participar electoralmente pocos días antes de que se realice el comicio Irigoyen no era partidario de participar era partidario de la abstención porque no había garantía de que se votara con los efectos de la nueva ley que había sido sido sancionada en 1912 en todo el país en las mismas condiciones tal es así que la diferencia si bien Irigoyen obtiene un porcentaje en votos populares más importante que los candidatos conservadores y de otros partidos políticos la diferencia en electores como se votaba entonces por la ley por la constitución de 1853 era muy finita le faltaban 20 electores para poder llegar a presidente que es cuando se produce esa famosa intervención con los electores radicales disidentes de Santa Fe que eran 19 querían negociar todo lo que pudieran y es la famosa frase que se pierdan mil gobiernos pero que se salven los principios Irigoyen no negoció nada es decir los 19 electores de Santa Fe tuvieron que votar por Irigoyen gratis por nada por cero porque o hacían eso o dejaban que los conservadores siguieran gobernando Irigoyen no estaba dispuesto a transigir en los principios cuando uno cuando uno recuerda algunas cosas de Irigoyen como la de recién el tema de la gente hincada sobre el pavimento este vos sabes que él repite yo se lo he contado jóvenes toda la vida te miran asombrados él manda a las provincias del norte cuando la campaña presidente yo a mí me lo ha mostrado don Alejandro Gómez el que fue vicepresidente de Frondicio y yo lo conocí y fuimos muy amigos y era y era un enorme reseñador de Irigoyen como nadie digo ¿no? este él me ha mostrado los afiches en quechua claro los afiches de campaña repite lo de Castillo y Belgrano con la es una cosa de locos exactamente porque hay una continuidad histórica en el proceso de la emancipación nacional y en la vamos a decir concreción definitiva en la constitucionalización del país y en completar el proceso emancipador y de constitucionalización a partir de la consagración del voto del sufragio universal que se hace realidad el principio del sufragio popular la soberanía popular como fundamento del sistema de la república democrática gracias a Irigoyen ahí hay una continuidad indudable con el ideario de mayo de julio de 1816 que declaró la independencia y no pudo dictar la constitución que la constitución del 53 pudo hacer parcialmente porque no se incorporó a Buenos Aires sino hasta 10 años después es todo un proceso arduo es querer entender el proceso histórico constitucional institucional argentino en un pantallazo siempre exige hacer una línea de tiempo se completa muy despacio y por un proceso de periodos largos de tiempo por eso tantas guerras civiles tantas revoluciones tantas frustraciones en el proceso en eso Irigoyen era un hombre consciente de que había una continuidad entre lo que se había pensado en mayo a lo que él nunca renuncia así como decía el programa es la constitución nacional cuando hay acusaciones de populista si querés algo menos populista que vos decís y decís que tu programa es la constitución nacional esto lo hemos debatido en los últimos años a raíz de las intervenciones desafortunadas que a veces tienen dirigentes políticos o analistas o historiadores igual Irigoyen un líder populista bueno un líder populista que decía que su programa era la constitución nacional es lo más original del mundo absolutamente lo que pasa que bueno también explicar Irigoyen es explicar a un tipo que trascendía desde lo racional la mirada que tenía Irigoyen anuncia la segunda guerra mundial 20 años antes de que se produzca a partir del acuerdo injusto de Versalles era una cosa enorme el tipo tenía una capacidad de edición que superaba la media de la dirigencia de la época y quiero decir una cosa no solo nacional sino del mundo porque era un hombre hay un librito muy lindo que se llama Irigoyen vivo que ahí recoge también opiniones de funcionarios diplomáticos en la Argentina en ese entonces diplomáticos de los países de América y había un respeto reverencial por la figura de Irigoyen y sobre todo por su capacidad de análisis su inteligencia pero además su tremenda y amplísima memoria recordaba los nombres a los personajes situaciones históricas era realmente un hombre un hombre superdotado en muchos aspectos y además tenía una voluntad férrea porque así como era era duro con esos conceptos también era fiel a los principios y los sostenía a rajatabla yo creo que esa es tal vez la mejor de todas las lecciones de Irigoyen cuando uno sabe que está en el buen camino y que está predicando con la verdad es consciente de que tiene que tener la fortaleza de espíritu para no aflojar frente a las tentaciones y la seducción de los atajos vos sabés que volviendo al principio para ir yendo a escucharte hay dos situaciones que provocan tanto la muerte de Irigoyen como la muerte de Perón que es el extravío la pérdida el sin rumbo del país durante muchísimo tiempo así es así es así es y con las mismas características por supuesto potenciadas mucho más después del 76 que del 33 pero en definitiva es a partir de esas dos desapariciones que aparece que vuelve la barbarie si se quiere estatal si 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 sin duda sin duda si se pierde el norte porque se pierden las referencias políticas y morales que representan así es Diego ¿cómo te va? Raúl Varela te saluda ¿qué tal? Hola Raúl mucho gusto ¿qué tal? Diego muchos historiadores pensadores inclusive políticos o militantes de la época ya por la década del 30 40 después van a ver al peronismo como una continuidad del pensamiento nacional de Yrigoyen recordemos Forja etc ¿vos pensás que esto es así o que existen demasiadas diferencias entre un movimiento y el partido este movimiento peronista y el partido radical de ese momento por lo menos no a mí en general me parece que lo que hay son líneas de acción compartidas en función de lo que es la representación de los intereses populares no necesariamente hay una continuidad histórica lineal sino que hay puntos y aspectos muy concretos sí por supuesto hay personas seres humanos personajes que estuvieron en ambos movimientos y que tuvieron una continuidad ellos lo vivieron como una continuidad esas expresiones a veces hacen que uno lo identifique porque hace más fácil la explicación de los dos movimientos lo que creo que hay que expresar primero es que lo que existe y lo dijo Carlos cuando al comienzo de la noche de la charla cuando habló del movimiento nacional términos que ambos dirigentes usaron en su tiempo lo hizo Hipólito y a su debido momento lo hizo Perón cuando se habla del movimiento nacional se está hablando de algo que trasciende lo que es estrictamente el formato partidario que no necesariamente produce una continuidad entre formatos de carácter partidario yo soy defensor de la institución de partidos políticos como quedó claro en la charla que teníamos hace unos instantes pero me parece que el movimiento nacional es superior a los partidos y que de hecho los partidos pueden tener etapas de esplendor y de decadencia lo han vivido de alguna manera ambos partidos lo ha vivido el radicalismo lo ha vivido el PJ pero eso no aminora no disminuye no desmerece que la vigencia del ideario y de lo que es la cultura cívica radical y peronista es superior a lo que contuvo cada una de esas formaciones partidarias clarísimo y vos ahora vos que sos un conocedor que has estudiado el pensamiento yrigoyenista la doctrina radical la evolución de ese pensamiento a lo largo del tiempo ¿cómo estás viendo la actualidad del radicalismo en ese sentido? yo como afiliado y militante creo que esto es un pensamiento mío y de muchos que también pensamos similar que se han abandonado esas históricas banderas de la causa de los desposeídos de la defensa de los derechos de los trabajadores de las clases medias etcétera en pos de algo que todavía no sabemos qué es vos cómo lo estás viendo? bueno sí yo particularmente no tengo militancia orgánica partidaria alrededor de una década yo sigo estando afiliado pero por una cuestión es que yo no yo no me resigno a dejar de ser radical son los principios radicales no creo que tenga que proceder a una a una a una a una decisión de carácter administrativo como es renunciar a una afiliación y afiliarme a otra a otra no identidad vamos a decir a otra formación partidaria yo lo veo en una profunda crisis de identidad que no que no es de ahora que arrastra una vamos a decir entre una década una década y media yo también creo que la muerte de Alfonsín operó también como como una solución de continuidad es decir el radicalismo hasta Alfonsín con sus remoles con altibajos con particulares situaciones en determinados periodos mantuvo una línea histórica y sobre todo como señalábamos en el diálogo al inicio en esa línea que representan las conducciones de Balvin y Alfonsín entre 1973 y los años 80 es decir el radicalismo buscando el encuentro nacional en la sosteniendo la individualidad de ambas banderías partidarias manteniendo un clima de concordia y de convivencia y de respeto por la institucionalidad del país y también por la unión de las mayorías populares entendiendo al movimiento nacional como el gran factor de cohesión de ambas fuerzas mayoritarias entonces yo creo que la muerte de Alfonsín que hizo esfuerzos hasta los últimos instantes de su vida yo no tuve la posibilidad de visitarlo en su casa del tramo final sí cuando estuvo enfermo antes pero cuando ya estaba muy deteriorado no él hacía un enorme esfuerzo por sostener la institucionalidad partidaria que empezó a ser abandonada en esos tiempos porque empezó esta cuestión que hoy se ve tan claramente de que el partido quedó supeditado a los intereses circunstanciales de quienes ejercen las representaciones en los cargos públicos por ejemplo los gobernadores lo cual le quita un elemento central al radicalismo radio es un partido era un partido nacional no una fuerza de coordinación de entidades provinciales nosotros tenemos los años suficientes para acordarnos de lo que fue la FUFEPO que era una confederación de partidos provinciales que todos habían surgido al calor del ejercicio del poder público de cada una de las provincias pero no eran un partido nacional coordinaban pero cada uno tenía sus intereses a nivel nacional trataban de coordinarse apoyando dictaduras o apoyando gobiernos de derecha pero no eran un partido bueno el radicalismo se encamina a hacer eso hoy funciona como una fuerza de coordinación de fuerzas provinciales porque el radicalismo en Mendoza tiene una línea en Corrientes tiene otra en la capital tiene otra donde no hay gobierno pero tiene una cierta participación en el gobierno de Juntos por el Cambio entonces y varía y es distinta la alianza que gobierna con la que el radicalismo encabeza el frente que gobierna la provincia de Santa Fe o sea es verdaderamente muy difícil reconstruir ese rompecabezas de Reuters muy difícil como fuerza nacional porque lo que se ha perdido es el carácter del partido nacional digo la última por hoy de hecho te vamos a ya te estoy hablando pero para octubre si estamos acá te vamos a molestar de vuelta te voy a llevar al lugar de de vice vicerector del Buenos Aires y precisamente Irigoyen y Perón el movimiento nacional y la enseñanza de historia a a los jóvenes adolescentes argentinos previa un paréntesis primero yo creo que que la actual presidencia de la república es una falla histórica capaz que bueno vamos bien capaz que en 20 años digo esto se asume como una cosa que efectivamente fue así ¿cómo cómo lo ves como docente como autoridad de la escuela de Manuel Belgrano digo como estudiante secundario que no esté que no esté incorporado en el aprendizaje como continuidad de próceres de promes de la Argentina Irigoyen Perón e incluso Raúl Alfonsín si se quiere claro bueno eso es una falencia que tienen los los contenidos de la materia historia en general a mí me produce mucha pena porque a veces tengo en mis manos los materiales que son oficiales que difunde a veces el gobierno de la ciudad o algún gobierno provincial y noto una falencia en ese sentido debo decir en defensa de lo que cómo se enseña historia en el Colegio Nacional que es mi experiencia yo no soy docente de historia soy docente de derechos pero conociendo a quienes dictan la asignatura primero al ser un colegio de la Universidad de Buenos Aires está rigiéndose desde luego por el principio de libertad de cátedra pero hay contenidos troncales mínimos que comparten todos los docentes los contenidos de la materia y que incluyen por supuesto en la historia argentina esta etapa de los que podíamos decir como estábamos señalando al comienzo la reconstrucción del ideario de la república auténticamente democrática a partir de la consagración del principio de la soberanía popular como fuente de legitimación del poder del poder constitucional esa etapa que incluye y digo yo en el peronismo y la reconstrucción democrática de los 83 está muy bien dictada por lo menos en mi experiencia dentro del Colegio Nacional de Buenos Aires que además tiene docentes de historia muy competentes muy comprometidos con nuestro presente y con la cultura de lo que representó la reforma universitaria en su momento gracias Diego ha sido una charla simpática como iba a ser pero de una profundidad interesante va a tener una creo que va a tener una poderosa repercusión en redes a partir de de la semana que viene te vamos a mandar el audio de esto para que lo guardes bueno ojalá ha sido un gusto muy grande para mí y reencontrarme contigo Carlos acá a través del programa felicito que lo hagan felicito que tenga la continuidad de seis meses y auguro muchos más estoy a tu disposición y la de toda la muchachada un abrazo grande gracias 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 por llamar